Bienvenido a Offsell System, tu canal de software libre y open source. En el vídeo de hoy hablaremos de la aplicación de comunicaciones de chat de bot Mumble. MUMBLE es una aplicación de chat de voz gratuita, de código abierto, de baja latencia y de alta calidad. MUMBLE está destinada principalmente a jugadores y fue la primera en establecer una verdadera comunicación de voz de baja latencia hace más de una década, aunque también se encuentra en muchos otros entornos diferentes. La variedad de usuarios que utilizan esta plataforma es muy dispar. Encontramos usuarios que graban podcast y comunidades de hasta más de 100 participantes de voz simultánea. Se utiliza también para transmisión de radio, para teletrabajo o incluso como alternativa a las ya conocidas Skype o Discord. También está disponible para dispositivos móviles. Los administradores aprecian a Mumble por el hecho de tener acceso a los datos, tanto suyos del servidor como los de los usuarios, ya que también podemos hacer uso de funcionalidades a través de scripts que hacen uso de la API del servidor o host bots de música y similares. Entre otras cosas también tenemos autentificadores para permitir el acceso de datos de inicio o sesiones de cuenta. Para instalar Mumble en nuestro sistema operativo Debian o Derivados, nos dirigimos a la terminal o consola para introducir el siguiente comando de instalación, sudo apt install-i mumble. La extensión menos-i nos permite generar el ok en las confirmaciones del proceso de instalación. Esperamos a que termine toda la instalación. Aprovecho en lo que tarda el proceso de instalación para recordaros que me podéis dejar un comentario más abajo del vídeo en el cual me podéis decir programas o instalaciones o configuraciones que creáis interesantes para subir al canal y estaré atento a ellas para poder hacer y editar los vídeos. Una vez lo tenemos instalado, podemos ir a aplicaciones, a la parte de internet y vemos que tenemos la aplicación Mumble instalada. Vamos a aprovechar también para instalarla en la barra del menú o del docker inferior. Así que buscamos el lanzador desde Añadir nuevo elemento. Una vez tenemos el lanzador, nos dirigimos a Propiedades y añadimos Mumble. Lo seleccionamos, Añadir y ya lo tenemos en nuestra barra del docker inferior. Lo podemos mover a través de ella y colocarlo en cualquier lugar que nos apetezca. Ahora vamos a probar si realmente hemos instalado correctamente Mumble. Lo iniciamos. Y aquí podemos ver que se ha ejecutado correctamente. Nos salta un panel gráfico para la instalación tanto del audio y del micrófono en el cual cada uno elegirá los parámetros que considere necesario. Y con el botón siguiente vamos generando la instalación. Una vez terminada esta instalación, nos da la opción de crear un certificado automático o generarlo nosotros personalmente. En la parte de agregar servidor es donde tendremos que indicar los datos del servidor al que queremos conectarnos. Lo rellenamos y le daríamos a aceptar y ya estaríamos dentro del servidor de Mumble. Y hasta aquí el pequeño vídeo de hoy con la explicación de la instalación de Mumble. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!